Mi amor está cansado de mí, mi bien no sé hasta morir Escríbeme una carta, mi amor, y llega un acuerdo, por favor Dime si tú tienes mi querer, que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta, mi amor, y llega un acuerdo, por favor Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Un beso quiero que me des, y guarde en la boca tu calor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor Escríbeme una carta, mi amor, y mándame otro beso, por favor